He venido del infierno a enseñarles literatura Para mi tiempo adelantado y con exceso de cordura Con los ojos ennegrecidos me rendirás culto cual un cura Juro serás iluminado por mi sagrada escritura No busques la respuesta ante tal gente que te habla Pues yo soy el universo cuando todavía entrenaba Hasta con los ojos vendados te parto con una katana Entre tanto entrenamiento te puedo botar la amalgama Se lesionará las gargantas al intentar cantar mis letras Pues tal complejidad de textos no se ha visto en esta era Intentarán copiar mi esencia y fracasarán a la primera Pues este cuerpo fue entrenado mucho antes de que naciera Te sentirás como en un kayak remando con la pierna cortada En un violento torrente de agua directo hacia una cascada Con calambres en las manos y sin poder hacer nada Como una pelea en la selva eres Arnold sin su lanza Mi excelente narrativa te lleva a la tentativa De cambiarte de religión y ahora seguirme de por vida Pues tal exposición de versos que trajo verbalicida Salidos del mismo infierno no tienen comparativa Con un dominio de lenguaje amansado como fiera Que mi látigo es mi lápiz iba al ritmo que yo quiera Al recitar parto la matrix y amas de un hijo de perra Soy amansador de masas, mis versos ganan la guerra Te intimido con mirarte, acto seguido te parto Derroqué buenos rivales, derroté a iluminados Ahora me siento listo para ser el ser super dotado Que liberé a la humanidad de ese oscuro encierro largo Entre cadenas me curtí, meditando entre demonios Ahora te enseñaré a fluir con cinco meses de insomnio Caminaré si hace falta sobre mares de petróleo Y liberaré los peores poemas que hayan visto estos milenios Ya muchos escritores oscuros intentaron darme fin Pero este escritor de las sombras fue entrenado por Rasputin Entre palabra y con curo el brujo me enseñó a vivir Y vivir más de la cuenta porque debe ser así Respira esta puta esencia traída desde el rojo alba Que yo la inhalo a diario y sé que una exhalación no aguantas Del verboso y mercenario con una entrenada garganta Cuando entreno soy sicario y cuando grabo soy siddhartha Sin otro maldito objetivo que lograrlo en esta vida Salí de un portal radioactivo solo con mi narrativa Ahora parado en este punto y con una inspiración divina Declaro que soy un gran maestro de la pulcra escritura fina Para variar domino el ritmo como un ajedrecista loco Pues variante tras variante pero nunca me equivoco Cambiaré las consonantes, recitaré en todos los kioscos Hasta que el mundo se entere quien es el mejor de todos A un salido de las sombras y con el reflejo del sol Las pupilas dilatadas y con el cardio aún mejor El hombre sabe lo que hace pues ya no pierde el control Sabe bien que su destino es el manejo de la oración Ángeles azules bajan y me hacen la pregunta De por qué diosas se mojan Si yo nunca tuve musa como fiera se te arrojan Mis versos hacia la nuca Vine a traspasar fronteras y a descargar mi bazooka Si libero solo un 2% de mi maldito potencial Empiezo a generar tornados a la hora de rapear Para qué quieres ver mi último nivel si yo siempre busco más Cuando pensaban que me alcanzaban yo ya estaba más allá Que men, que men, que men Es verbal, es verbal, es verbal, es verbal Esa es grima verbal, men Que men, que men, que men Es verbal, es verbal, es verbal Es verbal, es verbal, es verbal, es verbal